Hola amigos soy Mari Corp y les vamos a enseñar cómo pongo a crear un banner de verano en Canva. Entonces ahí tenemos los resultados finales, tenemos los textos, las animaciones, entonces aquí tenemos un pequeño diagrama, nos vamos a dirigir a la página principal de Canva y vamos a crear una cuenta. Luego de ello nos vamos a crear una plantilla de verano y le vamos a comenzar a editar. Vamos a importar nuestro logo de empresa, editaremos las imágenes, fotos, aplicaremos algunas animaciones dentro de estos textos e imágenes y finalmente vamos a exportar el banner. Vamos a colocar canvas precio y seleccionamos la primera opción. Aquí internamente tenemos todos los planes, tenemos para uso particular y también tenemos lo que es la opción de docentes o centros educativos. Nosotros vamos a seleccionar de modo particular, tenemos tres planes, tenemos un Canva gratis, un Canva pro y un Canva para equipos. Para que nosotros desarrollemos el banner de verano basta con utilizar lo que es el Canva gratis. Una vez que han creado su cuenta le va a direccionar aquí de su plataforma de administración de todos sus proyectos. Tenemos la página de inicio donde tenemos un pequeño search para buscar nuestra plantilla o si no buscarlo por categoría. Nosotros vamos a utilizar esta plantilla, es de verano, summer y es un banner de marco horizontal y tiene unos 72 x 36 pulgadas. Nosotros vamos a iniciar a personalizarlo, seleccionamos personalizar esta plantilla. Entonces vamos a ir con la edición de textos, seleccionamos el texto aquí y vamos a colocarlo venta. En summer nosotros vamos a colocar verano y vamos a agregar un pequeño texto justo aquí en la parte inferior derecha que nos comente cuánto sería ese descuento de esta venta. Vamos a colocar un 25% de descuento. Para eso vamos a copiar control C y control B y aquí vamos a cambiar el color. Color de texto, color verde oscuro. Entonces ahí notamos el cambio. Además vamos a colocar un efecto de desalineado. Aquí lo tenemos. Ahí estamos notando el cambio. Ahora vamos a colocar un 25% off. Vamos a agregarle un tamaño de 334 y reducimos un poco el ancho de la capa. Lo desplazamos en la parte inferior derecha y ahí está. Entonces ya tenemos los textos. El objetivo aquí de iniciar con los textos es que después podamos ubicar nuestro logo. Ahora vamos a importar el logo. Para eso nos vamos a ir aquí en la parte izquierda y colocamos archivos subidos. Y aquí vamos a seleccionar subir archivos. Previamente ya tenemos nuestro logo. Seleccionamos, ponemos abrir y ya se estaría importando aquí. La otra opción también es, tenemos la carpeta exterior. Seleccionamos el logo, arrastramos y soltamos. Es una segunda opción para que puedan importar su logo. Ya lo tenemos aquí nuestro logo. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Vamos a seleccionar y vamos a poner posición. Reducir la escala. Para eso vamos a irnos a ancho y alto. Y vamos a colocar unas 10 pulgadas de ancho y unas 10 pulgadas de alto. Desbloqueamos lo que es la relación de aspecto para que se pueda escalar. Y ahí está. Vamos a ubicarlo exactamente encima de la palmera. Ahora nosotros vamos a editar las imágenes y las fotos. Aquí recuerden que Canvas lo clasifican las imágenes de la siguiente manera. Por ejemplo tenemos nubes que son imágenes en este caso y tenemos nuestro logo que hemos importado. Lo clasifica como foto. Entonces vamos a editar las imágenes. Para eso nosotros no queremos que aparezca esta marca de agua de Canvas. Y lo vamos a reemplazar por otras nubes. Hay algunos iconos, en este caso como imágenes, que están en la versión Pro de Canvas. Pero hay otros que son completamente gratis. Entonces nos vamos a elementos y vamos a buscar un elemento que sea una nube y que esté completamente gratis. Para eso vamos a colocar aquí White Cloud Icon. Y aquí tenemos varios recursos. Lo que están con la corona, en este caso es para una versión Pro. Es una versión de pago. Entonces nos vamos a buscar otro. Por ejemplo aquí tenemos una nube y que es completamente gratis. Seleccionamos, ponemos posición y vamos a colocarle unos 21 por 10. Recuerden bloquear la relación de aspecto y vamos a colocar 21 de ancho. Ahí está. Sería un total de dos. Vamos a eliminar la nube anterior y nos quedamos con la nueva nube. Vamos a copiar y vamos a duplicar el icono y eliminamos esta nube que tenemos por aquí. Entonces ahí tenemos un total de dos nubes. Como son nubes recuerden que tenemos que meter la capa para poder visualizar los textos. Tenemos un coco y la palmera. Entonces seleccionamos. Dentro de organizar tenemos la posición de la capa. Si queremos que esté adelante o queremos pasarlo para atrás. Seleccionamos atrás y vemos cómo se va mostrando las demás imágenes. Ahí está. Ahora sí, ya que podemos visualizar las demás imágenes, se quedaría en esa posición. Vamos con la siguiente. Seleccionamos atrás y listo. Lo mismo vamos a hacer con el sol. Vamos a incrementar un poco el tamaño. Seleccionamos. Ponemos posición. Dentro de los ajustes avanzados ponemos engancho 11. Ponemos enter y ahí notamos el cambio. Ahora que hemos terminado con la edición de imágenes vamos a ir con las animaciones. Vamos a seleccionar el logo y ponemos animar. En este caso vamos a colocarle una animación de paneo. Es decir que ingrese a la izquierda y se traslade para la derecha. Si queremos cambiar nosotros la velocidad ya sería con una opción de pago. Nos lo vamos a dejar por efecto con la velocidad que ya viene. En cuanto al sol nosotros vamos a colocar una animación de latido. Esto lo tenemos aquí. Agregar efecto de movimiento latido. Ahí está. Vamos a ver con las palmeras. Queremos animar ambas palmeras. Vamos a colocar animar y ponemos una animación de pop. Ahí está. Tanto para la palmera izquierda como la palmera derecha. Ponemos animar y ponemos pop. Ahí está. Vamos ahora con el coco. Seleccionamos. Ponemos animar y colocamos un efecto de cortina. En cuanto a la marea seleccionamos y vamos a colocar un efecto de subir. Vamos a pasar a las animaciones de los textos. Seleccionamos el texto y ponemos animar. Para el caso de venta vamos a colocar una animación de explosión. Eso lo tenemos aquí. Para el caso de verano vamos a hacer una animación de pop y para el 25% le vamos a incluir una animación de latido. Aquí está. Ahora nosotros vamos a exportar el banner. Para ello vamos a irnos a compartir y ponemos descargar. Una vez ahí el tipo de archivo sería mp4. La calidad lo dejamos por defecto y vamos a colocar descargar. Y seleccionamos descargar un borrador gratis con marca de agua. Colocamos el nombre del archivo. Panner mario. Seleccionamos guardar. Entonces aquí tenemos los resultados finales. Tenemos un banner de verano. Listo. Gracias amigos de Maricor.